Televisa Quintana Roo tiene muchas sorpresas para la audiencia del sureste de México. Tenemos una nueva programación con los programas que tanto te gustan, para que te mantengas bien informado con lo más relevante de Quintana Roo, México y el mundo durante toda la semana. Iniciando con el noticiero matutino, las noticias más impactantes e importantes, para que durante el día tengas las prevenciones, fundamentos y acciones que te permitan ejercer y dialogar como todo un profesional. Maravíllate con las películas favoritas del cine mexicano de 8 a 10 de la mañana. No te puedes perder el programa favorito de entretenimiento de la televisión mexicana con Nuevo Día, la revista. Donde los mejores consejos para la familia y el cuidado del hogar, así como temas de interés en diversas categorías, como medio ambiente, salud, alimentación, espectáculos, cultura, actividades y demás. Nuevo Día, la revista, de 10 a 11 de la mañana. Las mejores recetas y platillos en la cocina con Jerónimo de 11 a 12 de la mañana. Esperamos al sabor, a la salud, a la diversión, al amor, pero sobre todo al buen comer. ¡Qué poca! El juego de la fama desde la 1 hasta las 2 de la tarde. ¡Mual de todos no le cambien! Aquí les contamos la parte previa. ¡Será correcto! Mantente bien informado en la hora de la comida e inicia temas de conversación que te permitan expandir tu panorama cultural. Debate y dialoga sobre lo que sucede en tu localidad. Las noticias de la tarde, de 2 a 3 de la tarde. Chávez Valdés, por el 9, todo tuyo. Culmina tu día con el noticiero nocturno y los acontecimientos más intrigantes del momento. Las historias que aún están por resolver y acompaña a los profesionales a seguir con las investigaciones y posibles sucesos. Las noticias de la noche, de 8 a 9 de la noche. Todos los días, de lunes a viernes, mantente al día con el mejor equipo de la televisión por Televisa, Quintana Roo y su nueva programación. Familia de Quintana Roo, pues estamos felices y contentos porque volvemos a estar enlazados de corazón a corazón. Los espero sea puntual.